Quiero compartir un proyecto de conservación trabajado con productores locales de dos parroquias rurales, Pinta y San José de Minas, ubicados en el cantón Quito, provincia de Pichincha. Este proyecto nació en la parroquia de Pinta, donde la mayoría de sus pobladores trabajan en la ciudad y únicamente regresan a su pueblo a dormir y a descansar, y muy temprano por la mañana regresan nuevamente a la ciudad a continuar con sus actividades. Esto ha hecho que los agricultores han dejado de cultivar el suelo y se han dedicado a actividades de la ganadería, que aportan con un alto porcentaje a la deforestación. Esto, ubicado en áreas de remanentes de bosque, provoca que aumente el conflicto fauna silvestre, por ejemplo, con usos de anteojos, con pumas, u otros animales que encuentran una oportunidad al encontrar ganado cerca para completar su alimentación, que ya está completamente disminuida por la deforestación. En este contexto nace la red agroecológica Mushu-Tukuy, que significa un renacer, un nuevo empezar, donde que tenemos a consumidores y también a productores que buscan una vida saludable y también en agonía con la naturaleza. Esta red especialmente beneficia en el sentido de los agricultores, por ejemplo, a que ellos puedan tener una soberanía alimentaria, ya que tienen sus propios huertos y ya no necesitan comprar en la tienda productos como vegetales, que ellos ya poseen en sus huertos. También, al no usar químicos, la salud del agricultor se mantiene. Y otra ventaja para el agricultor es que ellos pueden vender sus excedentes de los productos. Otro beneficiario es el consumidor, debido a que recibe productos saludables, que han sido cultivados con agua que viene de las montañas y que también se conserva todos los nutrientes del suelo. Además, se beneficia porque mantiene un precio justo, que no cambia porque hay una escasez de productos o una sobreproducción. Los precios se mantienen. Y a la vez, el que se beneficia es la naturaleza, porque al no cultivar con químicos, ustedes saben que todos los animales que son parte del proceso de la agricultura, como por ejemplo las aves, las abejas y otros insectos que también forman parte de este proceso, ellos cuando consumen productos que están con químicos, se envenenan y mueren. Todo también esto se vierte a las aguas y se forma un ciclo de contaminación. Y es muy interesante cómo se puede ir articulando acciones para poder buscar cómo poder apoyar estas iniciativas y a la vez también crear nuevas oportunidades, como por ejemplo la visita turística a estas granjas amigas de la naturaleza. Un factor súper importante en esta red es el consumidor. ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta que solamente cuando el consumidor toma una firme decisión de poder apoyar procesos de consumo saludables y hablando en este término general, como es cuidando también la salud del agricultor como de la naturaleza, es cuando únicamente podremos tener una soberanía alimentaria justa y ambientalmente viable. Así que te invitamos a que formes parte de estos consumidores responsables y tu consumo hace la diferencia. ¡Gracias!